que se han dado en finales, ¿no? Desde el 80-81, con esa de Pumas y la Máquina, la del Tampico, Madero y el América, de 4-1 a 4-0, en el famoso Pro de 85 antes del Mundial en México. Verano 98, Toluca-Necaxa. Esta fue la historia del Sí se Puede, ¿no? Aquí el grito del Sí se Puede que empezó a surgir en la bombonera. Y en el verano 2002, de 2-0 de Necaxa al 3-0 del América con ese famoso gol de oro. Yo me quedé clavado con eso. Yo también, plan de contigo. Cada vez que un equipo va perdiendo 3-0 en una eliminatoria como esta, dices, a ver, aparte era el primer tiempo, me cierro. Llego al entretiempo vivo, llego vivo al entretiempo. Y en el entretiempo reorganizo lo que tengo que reorganizar como entrenador. Pero ahí necesitas oficio, ahí necesitas oficio. Le faltó a la gente. Porque líderes, a ver, te pueden superar. Que creo que en muchos momentos del primer tiempo, Pachuca, aunque luego las estadísticas nos digan otras cosas, la sensación de los que estuvimos en el estadio era que le estaba pintando la cara. O sea, Chávez y Eric Sánchez hacían lo que querían. El Pocho, Romario, por un costado y por el otro. O sea, todo lo que vimos de Marcel durante la liguilla no apareció. Baeza, el que me digas, no podían. Pasaban por todos lados. Pero tiene que haber algún momento cuando te están superando de esa forma que digas mínimo, balón parado, concentrados. Mínimo, cerraditos aquí. Alguien dentro de la cancha, nadie. Mínimo, cerraditos aquí.